La ciudad, Diana Martínez nos tiene un reporte, ella se encuentra al sur de Saltillo. Adelante Diana, ¿dónde te encuentras y qué está pasando ahí? Muy buenos días, Chuchuy, Edith, un placer saludarlos, al igual que a todas las personas que nos ven desde sus hogares. Nos encontramos esta mañana en periférico Luis Echeverría Álvarez, en la colonia Landín. Y es que llegó al programa un reporte de vecinos de aquí de la colonia precisamente para reportar esta situación como un edificio emblemático en la ciudad, como la antigua capilla de Landín, se encuentra prácticamente vandalizada. Podemos observar cómo los grafitis no nada más quedaron plasmados en las paredes, sino también en la puerta, una puerta emblemática por ser de madera antigua. Un monumento prácticamente que forma parte de la historia no solo de la colonia, sino de la ciudad y que quedó vandalizado completamente. Las bardas incluso de este espacio también están todas rayadas. Se pintó hace algunos años de este color guindo, pues para inhibir un poco a las personas, a los grafiteros, a los delincuentes, pues prácticamente que deterioran este espacio histórico, pero pues ni así. Continuaron rayando, buscaron colores que pues contrastaran contra estas bardas y pues han seguido pintando, pintando las paredes de este lugar. Los vecinos nos comentan que pues esto también es falta de respeto, falta de cultura, al rayar un monumento que pues ha sido en algunos momentos biblioteca, en algunos otros momentos fue también pues un centro recreativo para los niños también de la colonia. Llegó a ser también museo y pues ahorita cerrado, ya tiene tiempo cerrado que no abre sus puertas, pero incluso sí está vandalizado. Hasta aquí mi reporte, regreso con ustedes al estudio. Muy buenos días.